Hola amigos, pues aquí estamos en Armada y hoy es una noche muy especial, tenemos aquí a Glenn Morrison, que todos lo conocéis, ha estado dando vueltas por ahí, por Latinoamérica, por todas partes, está dando la vuelta al mundo, como no. Y vamos a ver qué nos cuenta esta noche. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás? 4 horas. 4 horas. 4 horas. Sí, sí, es increíble. Me encanta Amnesia, las personas son geniales, es un bello bonito, es genial. Vamos a ver, ¿qué significa estar aquí en Armada? Tienes un montón de residencias aquí y eres el mejor club global, ¿no? Sí, es un honor, es todo lo que puedes decir. Me pincen todo el día, es verdad. No hay nada más que puedes decir, es fantástico. Hoy en día las personas estaban estando locas, fue increíble, me hizo sentir bien, estoy en un alto ahora mismo. Sí, es muy ocupado. Sí, sí. Sí, 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 sí. Dígame, ¿por qué cambiaste el piano para la turntable? Es una buena pregunta. No fue tan mucho que un cambio, solo que un día escuché música electrónica a una party de la casa, cuando era 14 o 15, y vi a un hombre en las turntables que no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía ni lo que era el equipamiento, pero estaba fascinado por ello y pensé que era genial. Entonces, de ahí, fue realmente una cosa después de otra. Y aún hoy, yo integro la background de piano en alguna forma con la música, ¿no? Entonces, tal vez sea una cosa subconsciente, no sé, pero... Tal vez un día puedes hacer un live con el piano y la turntable. Es muy divertido que dices eso, porque estamos trabajando en un concepto, no puedo decir demasiado en el momento, pero va a ser una cosa como una orquesta de Glenn Morrison. Así que estamos pensando en intentar integrar un live show con instrumentos, piano, vocales, real strings, y... Y aún es un camino, así que estamos intentando planearlo, queremos hacerlo de manera correcta, así que es un par de años atrás, pero definitivamente, ya has hablado de algo. Ok, así que estamos esperando por este momento. Sí, sí. Un buen momento, sí. Ok, y nos cuéntanos un poco sobre A&R. 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 Yeah, como Morson Recordings, ¿no? Sí. Ya, ya, ya... Ya, 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 ya aparte3 o 4 años, ya al principio, quería выбoner buena música. I no recuerdo que era el genre, ya que era de desigualdad, trig-hop, house, trance, ya qué tal... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya está el mismo tiempo, pero el proceso será un cambio diferente ahora, ya ya que ya 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 estoy produciendo más, ya casi, ya, ya lo que me producen más. Ya, ya lo estoy produciendo más y más en la original, ya lo que te pues en el momento y ya estoy haciendo un CD Double Disc este año, que va a ser la launch party en PASHA en Argentina, para todos los fans latinoamericanos. ¡Hey chicos, estar pendientes! Después de todo este año trabajando, teniendo muchos remixes, tracts, labels, todo esto, ¿qué piensas? ¿Qué piensas sobre los fans, sobre el público? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, estoy orgulloso. No hay nada más que decir. Estoy muy agradecido por todo esto. Ya sabes, como ya hablé antes, pero me empiezo a mí a veces. Es verdad, esto es increíble. Estaba jugando todos los días en un país diferente, con estos espectadores increíbles. El día de mañana tengo un día de off, que es genial. Volvamos a Amsterdam. El día de off, que es genial. El día de mañana tengo que ir a Croacia, el día de la Románia, el día de la Grecia, 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 mi visa, el día de la Grecia. Así que es un fin de fin. Y, de nuevo, no puedo decirte mucho gracias a los fans y a todos los que me apoyan. Es un sentir muy increíble. ¿Y si tienes la oportunidad de hacer un remix para alguien? ¿Quién va a ser esto? Michael Jackson, por supuesto! ¡No es Soleil! ¡Wow! No, por supuesto, Queen. Yo me gustaría hacer un remix de Stevie Wonder. O sea, fuera de la danza. Vete a la danza. Vete a tomar un buen vocal, un buen disco y ver lo que puedes hacer con él. Eso es lo que me gustaría hacer. Pero es difícil. Los grandes labores, a veces, están desesperados en cosas así. Pero si quieres hablar de música de danza, no sé. Dime una buena canción y yo lo llevo en consideración. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Enjoya tu día de hoy! ¿Vamos a party ahora? ¡Sí, por supuesto! Porque estamos tarde, así que tenemos que... Vamos a ir a pizza, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bye, bye, people. Check out my space. I'll see you guys soon. Que van a ver muy pronto por ahí con Glen Morrison. Por Latinoamérica, Brasil, por todas partes. I will see you in a couple weeks. Thank you for everything. Bye. Bye. Hi, this is Glen Morrison and you're watching Empo TV.